En la rotonda universitaria se registró un accidente de tránsito esa mañana entre un taxi y un motociclista llevándose la peor parte del motorizado de 50 años. Los detalles de esta noticia con el periodista José Abraham Sánchez. La mala pericia de un humano taxista provocó que el motociclista Marlon Araica de 50 años perdiera el equilibrio cayendo sobre el adoquinado. Con todo y motocicleta se arrastró en un trayecto de 8 metros causándose extensas quemaduras por fricción y trauma en la pierna derecha. El taxista continuó la marcha sin importarle la suerte del accidentado quien por poco queda bajo otro auto. En la entrada del colegio americano se parquean para dar vuelta, o sea los carros hacen espera y un taxi se precipitó porque no quiso esperar y se me metió en el camino. Yo lo capié y la arena hizo el resto pues y casi impacto con el taxi por la parte de abajo pero solo me deslicé y él se dio a la fuga pues él, de hecho blanco, es un taxi blanco. El accidente sucedió de la rotonda Rigoberto López Pérez, dos cuadras a lago, entrada al colegio americano. La dirección general de bomberos trasladó al lesionado a un hospital privado donde se encuentra asegurado con cámara de Larry Augusto Pérez Orozco, José Abraham Sánchez, Acción 10.